Lo que no sabías de la depresión. ¿Sabías cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? En algún momento habías escuchado el concepto de abulia, anedonia y distimia. ¿Sabes cuál es el tratamiento más efectivo frente a esto que ha sido llamado diagnóstico de depresión? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista y facilitador. Y en este espacio quisiera poderte compartir de corazón a corazón algunos elementos para conocer cómo y de qué manera se desarrolla esto que se llama un trastorno del estado de ánimo, depresión y cuáles son los mecanismos para poder hacer un tratamiento altamente efectivo. Y vamos a arrancar conversando sobre la diferencia entre tristeza y depresión. Y recuerden que la gente habitualmente dice es que estoy deprimido, es que estoy muy triste, es que me estapa. Recuerden que hay una diferencia notable entre el uno y el otro. Recuerden que cuando estamos hablando de tristeza, estamos hablando de una emoción. Y cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de una enfermedad. Por tanto, es importante saber que la tristeza es un asunto pasajero. Es un asunto que llega a mí porque perdí un examen, porque me dijeron algo en el trabajo que no me gustó, porque tuve una discusión con mi familia, tuve una discusión con mi pareja. Sin embargo, la tristeza llega y se va. A su vez, la depresión es completamente distinta. La depresión se alarga en el tiempo. A veces yo no sé cuál es el origen. A veces aparece llanto sin saber de dónde y de qué manera. Por eso, habitualmente, nosotros preguntamos, y de hecho hay otro videíto específicamente frente a esto aquí, y es que hay dos preguntas para poder diferenciar si es tristeza o si es depresión. La primera pregunta es, ¿usted sabe cuál es el origen de su tristeza? Y si la persona dice, sí, es porque perdí un examen, sí, peleé con mi novio, sí, es que resulta que tuve una dificultad en el trabajo, eso es tristeza. Pero si la persona dice, no sé, me estoy sintiendo tan triste, pero no sé por qué, entonces está puntuando para depresión. A subir la segunda pregunta es, ¿usted sabe, en este momento, tiene en memoria cuánto tiempo lleva con esa tristeza profunda? Porque cuando una persona me dice, ¿qué dice el manual? Más de 15 días con una tristeza profunda que no se quita con nada, con nada, equivale exclusivamente a depresión. Tiene que ser diagnosticada por un especialista, por un psicólogo, que a su vez se va a tener un equipo interdisciplinario con psiquiatría para hacer un diagnóstico mucho más efectivo. En ese momento ya podrás entender que cuando una persona lleva más de 15 días con una tristeza profunda que no se quita con nada y que no sabe cuál es el origen, está prendiendo la alarma, la alerta que necesita ser visto por un especialista. De aquí, cuando sabemos que ya no es tristeza, simple tristeza que se quita con un helado, simple tristeza que se quita montando en bicicleta, sino que es la consolidación de un trastorno que se llama depresión, es importantísimo tener la posibilidad de poder entender cuáles son algunos conceptos. Y frente a la depresión aparece un primer concepto que es muy interesante, que se llama abulia. ¿Cómo? Te lo repito. Abulia. Y se reconoce como la falta de energía en todo el cuerpo. Es como una falta de ganas. Es cuando la persona dice, no quiero. Muchas personas no reconocen y tienen claro ese asunto de la abulia. Dicen, no, simplemente es porque no se quiere levantar, no quiere salir de la habitación, la tiene toda oscura, pero eso son bobadas de él o de ella. No, señora. No, señor. Se llama abulia. Y es pérdida de la energía. Es como si el cuerpo pesara, como que si solamente levantarse tuviese dificultad. Y es un asunto que empieza a agravar, a volver más complejo ese asunto de la depresión. No es lo mismo cuando aparece una tristeza profunda que cuando hay aparición de abulia, que es un componente adicional que vuelve más complejo lo relacionado al tema de la depresión. No se te olvide, concepto de abulia, pérdida de energía, un desgano, una desazón. Eso es abulia. Pero existe otro término adicional. Y el otro término adicional tiene que ver con algo que muy seguramente has escuchado que se llama anedonia. ¿Y qué es la anedonia? Incapacidad de disfrutar las cosas. Ya no se siente placer por la vida. Ya no le gusta. O sea, no lo disfruta. Ve, pero es que antes disfrutabas el sexo. Ya no lo disfruto. Antes disfrutabas tanto ir al parapente. Ya no lo disfruto. Antes disfrutabas tanto de estar en compañía de tus amigos. Una fiesta, una canción, bailar. Ya no lo disfruto. Miren que estos dos elementos van volviendo más complejo el asunto. No es lo mismo simplemente depresión a que usted ya le vaya adicionando diagnóstico de abulia y diagnóstico de anedonia. Miren que estos son dos elementos que reustecen mucho más esto que llamamos un trastorno del estado de ánimo. Incluso, es que mire aquí cómo va la escala para que lo tengan en cuenta. Una cosa es tristeza, que es una emoción. La depresión, posteriormente es la depresión. Y posteriormente pueden haber complementos que agravan mucho más el asunto. Estamos hablando aquí de abulia y estamos hablando de anedonia. Dos componentes que hacen más complejo el tema. Sin embargo, puede haber otro nivel adicional. Y ese otro nivel adicional, yo quiero que lo tengan en cuenta porque es otro concepto nuevo. Se llama distimia. Y muchas personas dirán, ¿y qué es distimia? Distimia es básicamente un trastorno depresivo que muchas veces no encaja en el diagnóstico de depresión mayor. Es decir, no encaja. Decimos, ve, tiene depresión, tiene abulia, tiene anedonia. Sin embargo, no encaja directamente frente a eso que llamamos diagnóstico de depresión mayor. Y esa distimia es el agrandar, es decir, el tener episodios demasiado largos en el tiempo con todos los anteriores síntomas. Esas depresiones que son demasiado resistentes que se han intentado abordar de un lado y del otro de que la psicoterapia muchas veces tienen un gran componente de distimia. Y esa distimia yo se los voy a narrar en términos de cómo lo dicen nuestros consultantes. Me lo decía en algún momento alguien, me decía, es que yo me siento como si me hubiese caído en un pozo oscuro y ese pozo es demasiado profundo. Así lo narran. Por eso la distimia se alarga en el tiempo. No es posible con diversos tratamientos, los iniciales, poder tener precisamente acogido a esa persona y esa persona empieza a sentir desazón incluso por lo que significa ese tratamiento, por aquello que significa el rescate de estar allá. Entonces empieza a perder la desesperanza. Cuando estos componentes se van aumentando, se está haciendo como tal, se están ubicando las condiciones, por ejemplo, para que existe ideación suicida. Sí, pero también se están dando las condiciones para que se inicie una conducta adictiva. Sí, señor, sí, señora. Aquí viene el protagonismo suyo y mío. Si sabemos que existen ahora estos conceptos que acabamos de desarrollar, es importante que usted y yo podamos pensar en el tratamiento efectivo para esto que es un trastorno del estado de ánimo. Y quiero que tenga en cuenta que frente a esto que es un trastorno del estado de ánimo, la depresión que solamente en Estados Unidos incapacita el 10% de la población anual, como, te lo repito, 10% de la población anual de Estados Unidos incapacita por depresión. O sea, es un asunto que cada vez empieza a tener más relevancia y que muchas veces se desacredita y muchas veces dice no, es de ser malagradecido, ponga de su voluntad, mire las cosas lindas que tiene la vida, levántese de esa cama, abra la puerta, salga. Es completamente arbitrario. ¿Y por qué es arbitrario? Porque resulta que cuando usted tiene depresión, no solamente estamos hablando de disposición. Mire que les acabo de hablar de cuatro conceptos. Diferencia entre tristeza, depresión, lo que se llama anedonia, lo que se llama bulia y un quinto que se llama distimia. Específicamente, esos cinco son elementos interesantes para comprender lo que es la depresión. Y para poder saber del tratamiento, es importante saber que cuando una persona tiene bajito los niveles de serotonina, esa persona es tendiente, tiene la tendencia a poder tener depresión. Entonces mucha gente dice ¿cómo hacemos para subir los niveles de serotonina? Que es un neurotransmisor, que es un mensajero que comunica el cerebro y el resto del cuerpo porque el 90% de la serotonina sale del tubo digestivo también. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí es donde hay aparición de tres elementos dentro del tratamiento efectivo. Primer elemento. El primer elemento, que no se les olvide, está basado en una cosa que se llama activación conductual. ¿Y qué es la activación conductual? Cuando una persona se le busca que pueda empezar a desarrollar actividades que puedan elevar esa serotonina de manera natural. ¿Como cuáles? Por ejemplo, empezar con pequeños estiramientos, en pequeños lapsos de tiempo le ayuda. Estiramientos. Entonces yo sé que te da dificultad levantarte, pero vas a empezar a hacer pequeños estiramientos. Después vamos a ir a hacer ganancias y ganancias es vamos a ir a buscar un espacio que te guste y vas a ir a visitarlo. Un museo, un tour, algo que no sea costoso, que esté dentro de la misma ciudad, del mismo espacio, pero que te ayude a salir. Vamos a buscar a dos de tus mejores amigos que te puedan venir a visitar y que a su vez puedas salir un ratico con ellos. Hay que aprovechar la desensibilización sistemática. ¿Y qué es eso? Hacerlo pasito a paso. No te lo vas a llevar a él o a ella a un crucero de inmediato. No, que hacerlo pasito a pasito, como dice la canción, despacito. Y ya vamos amigos y se llama activación conductual y empiezo a buscar la cometa para poderla elevar y empiezo a verificar si, por ejemplo, me gustan los caballos ir a lugares donde está el caballo. Entonces, primero voy un día y entonces tengo contacto con ellos. Al segundo, miro cómo la gente monta. Al tercero, busco la posibilidad de montar despacito, suavecito. Suelo primero. Dos, necesitamos tener una red de personas entrenadas para que acompañen esa situación. ¿Y cómo? Personas que no estén criticando, señalando, juzgando, sino personas que hablen bonito de la vida sin atosigar. ¡Sin atosigar! Que hablen bonito de la vida, que vean la vida con optimismo, que cuenten historias, que sean graciosos, que tengan la oportunidad de poder mostrar posibilidades, que hablen de libros, que hablen de películas, que permitan que esa persona pueda hablar, que lo inviten a la conversación, que le faciliten la inclusión. ¿Y usted qué piensa? Él o ella, ¿usted qué piensa frente a este asunto? Ese es el segundo dato, una red de apoyo formada para eso. Y tercero, si vemos que la serotonina no ha tenido una elevación como esperamos, es necesario el apoyo farmacológico y en ese apoyo farmacológico es necesario la vinculación de psiquiatría y es psiquiatría quien va a estar acompañándonos para poder dar un antidepresivo que quiero que tengan en cuenta que lleva su tiempo, no es de un momento a otro, no es que yo diga es que me la tomé hoy que ya me siento distinto, no, mientras que el cuerpo se acomoda a la medicación va a llevar un tiempito, pero después va a ser de mucha utilidad y recuerden los mitos clásicos que les he dicho, es que uno se va a volver adicto a eso, no señor, las medicaciones de hoy en día no tienen esa intención, la intención incluso es que a medida que empiece a hacer estas actividades que les he venido contando se vaya desmontando gradualmente, es que Juan Camilo, es que eso solamente es para los locos, qué pena, es que usted es dueño de que la serotonina se le bajó, así como se baja la glucosa, así como a una persona se le sube el sodio, así como se le sube la ferritina, se puede bajar la serotonina, y con qué se compensa, con medicación, entonces para que exista un tratamiento efectivo es necesario vincular esto de lo cual les estoy hablando, yo espero que puedan acoger con el corazón a las personas que tienen este tipo de trastornos, que no los aíslen, que no los juzguen, sino que los vinculen y les ayuden a vivir una vida completamente funcional, un montón de consultantes y de pacientes han tenido la oportunidad desde su disposición, acompañamiento de su familia y el equipo interdisciplinario idóneo de salir adelante y seguir disfrutando la vida, recuerden que si usted es dueño de su voluntad tiene la oportunidad de vincular un montón de personas para que ese pozo que les comentaba ahorita pueda ser escalado, que pueda surgir, salir, ver nuevamente la luz del sol y tener un propósito en tu vida para seguir adelante. Se les quiere mucho y espero que esto haya sido de utilidad, si te gustó ojalá lo puedas comentar, lo puedas compartir, le puedas dar like o a su vez que tengas la posibilidad de incluso poderte suscribirte a los canales, a las distintas páginas. Yo los quiero mucho, un abrazo, chao.